Música Bonita cinta y adoré, puertas del cielo y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Música Bonita cinta y adoré, puertas del cielo y mezquite Música Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás les traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a el día y a ese hombre, los quemo con leña verde Música Me la gané por dinero Música Bonita cinta y adoré, puertas del cielo y mezquite Música Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás les traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a el día y a ese hombre, los quemo con leña verde Música 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 Música